el requisito con 142 y 1043 minutos respectivamente. De acuerdo con Apaseo, los Diablos Rojos tendrían que hacer 74.1 minutos por partido en los juegos que quedan. Solo dos jugadores menores choriceros han tenido participación. Ellos son Víctor Arriaga con 108 minutos e Isaías Violante con solo 0.6 minutos. La regla de menores, la Liga MX implementó la regla de menores para el torneo de apertura 2024. Esta regla, también conocida como regla 2011, consiste en que los jugadores menores de 23 años tengan minutos de juego en sus equipos. El objetivo es que al final del torneo cada club cumpla con un mínimo de mil minutos, con un máximo de 225 minutos por fecha. La situación en las fuerzas básicas del rojo es complicada. Desde el clausura 2017 solo han debutado 26 canteranos. El castigo. Si Toluca no cumple con esta regla, perdería al final del torneo tres puntos y el 15% de los recursos que recibe por formación. Por otro lado, el emotivo mensaje de Maxi Araujo para el Toluca. El cuadro de Toluca ha sufrido dos grandes bajas en las últimas horas, ya que el futbolista chileno Yen Méneses y el uruguayo Maxi Araujo se despidieron de la institución choricera. Maxi Araujo disputó la Copa América 2024 con la selección de Uruguay, donde el atacante tuvo una gran participación durante todo el torneo convirtiéndose en una de las figuras del cuadro Charrúa y en una pieza fundamental en el esquema táctico del estratega Marcelo Bielsa. Gracias a este gran rendimiento, el futbolista llamó la atención de varios equipos alrededor del mundo, por lo que su salida de Toluca estaba presupuestada. Este martes 27 de agosto, Maxi Araujo subió una imagen en sus redes sociales donde dejó un mensaje para todo el personal y aficionados del chorizo Power. Fue un placer y un orgullo defender estos colores. Quiero agradecerle a esta gran institución Toluca por abrirme las puertas y ayudarme a crecer, por ayudarme a cumplir mis sueños de ir a selección y potenciarme para también cumplir mi sueño de ir a Europa. Le quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club, que hicieron que Toluca se convirtiese en mi casa, me llevo amigos, experiencias y recuerdos son inolvidables, pero en especial me llevo el cariño de esta increíble afición que me apoyó en aciertos y errores. Gracias. Quiero agradecerles a mis compañeros y cuerpos técnicos, porque sin ellos todo esto no hubiera sido posible. A Sina y a Santiago San Román, quiero agradecerles por el esfuerzo que han hecho para que yo llegara al club y por siempre apoyarme en los momentos buenos y no tan buenos momentos. Siempre estaré agradecido con ustedes, siempre Diablo, siempre Rojo. La honra y gloria para Dios. Por último, rumor o realidad. Lo último sobre Vega-Villarreal y una posible salida de Toluca. Las redes sociales amanecieron con varios reportes sobre una próxima posibilidad de que Alexis Vega ponga fin a su etapa en Toluca en los últimos días del mercado de fichajes, para seguir su carrera en la primera división del fútbol español. De acuerdo a algunos usuarios del país del viejo continente, el Villarreal estaría presuntamente interesado en fichar al delantero de 26 años, que regresó a los Diablos Rojos a principios del 2024 luego de una turbulenta salida de las chivas de Guadalajara. Sin embargo, la información real es que Alexis Vega continuará en Toluca en la apertura 2024. Ni la institución recibió un llamado o sondeo de sus partes del submarino amarillo, ni el jugador tiene en mente dejar el infierno en las horas restantes de esta ventana de verano. Alexis es un personaje ya público dentro del fútbol mexicano, por lo que este tipo de reportes son usuales. Ya lo harán en su etapa en el rebaño y se han reiterado en los pocos meses que lleva desde su regreso a Toluca. Pero en el club no se dejan llevar solo por trascendidos. El contrato del delantero con Toluca se extiende por otras tres temporadas y media, esto es hasta diciembre de 2027. Y además, la directiva tiene una opción a su favor de renovarlo por otro año más, si así lo deseara en su momento. Así, habrá Alexis Vega para rato. Vasco Aguirre y su lista negra en la selección mexicana. ¿Quiénes fueron descartados? ¿Quiénes fueron los descartados de la selección mexicana? Una de las noticias más esperadas del día fue la primera convocatoria de Javier Vasco Aguirre, quien ha dado a conocer su primera lista de convocados en la selección mexicana, misma que ha tenido un gran número de descartados. Aquí te contamos los detalles. El combinado del tri ha comenzado una nueva era de Javier Aguirre. Ha dado inicio a la tercera gestión del estratega ibérico, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Ante dicha situación, se optó por dar la confianza a Javier Vasco Aguirre para un tercer proceso, mismo que se espera sea fructífero de cara a la Copa del Mundo 2026. Un aliciente es que ha dejado de lado a las vacas sagradas del combinado, mismo que ha comenzado a darse desde la primera convocatoria. ¿Quiénes fueron los descartados? Javier ha tomado la decisión de dejar fuera de la lista a Raúl Jiménez e Irving Chucky Lozano. Fuentes como Gibran Arraich han mencionado que ambos elementos han quedado fuera por decisión de la estratega. Una realidad es que el canterano de la América no ha tenido participación tras sus últimas lesiones, mientras que el Chucky ha sido una ausencia desde la Nations League. De igual modo, se especulaba el regreso de Andrés Guardado debido a que Javier mencionaba que quería un líder dentro del campo, una situación que tampoco se ha dado. Otro de los temas más mencionados era el posible llamado de Germán Berterame, situación que tampoco se ha concretado en la primera llamada de Javier Aguirre. También destaca la ausencia de Edson Álvarez, quien ha quedado fuera debido a que se viene recuperando de su lesión en la Copa América. Julio González fue el portero titular para Jaime Lozano, mismo que ha quedado fuera de la primera convocatoria de Vasco Aguirre. Por otro lado, la razón por la que Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana. Los rumores apuntan a que Irving Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana, y esta sería la razón por la que no está en la primera convocatoria de Javier Aguirre en la nueva etapa del tricolor. La situación del mediocampista azteca que milita en el PSV Eindhoven parece estar estancada y muy complicada para que pueda destrabarse. De acuerdo con Fernando Ceballos, periodista de la cadena Fox Sports indica que Lozano no está considerado para regresar a la selección mexicana. Establece que todo viene como mando por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, quien de momento lo quiere alejado del tricolor. El Chucky Lozano está borrado por la gente de arriba, ya hay una orden directa de que Lozano no venga a la selección, expresó el periodista, por lo que el buen inicio de Chucky dentro de la Air Divis 2024-2025 parece que no es suficiente para pensar en que lo consideren dentro de la convocatoria. Indican que la situación se dio debido a un berrinche que hizo Lozano en un avión durante una concentración con el tricolor. Recordar que decidieron bajarlo del barco para la Copa América 2024 de la Conmebol, en tanto que la última vez que estuvo en el terreno de juego con la camiseta mexicana fue durante la Nations League que perdieron contra Estados Unidos durante marzo del 2024. Quedó fuera Lozano del tricolor por esta razón. Es así que te contamos la razón por la que Chucky Lozano está vetado de la selección mexicana. El mediocampista mexicano de 27 años no está completado por parte de Javier Aguirre, más allá que el futbolista ha demostrado que tiene deseos de volver a ser parte del tricolor en todo momento. Previo a la última concentración, antes de Copa América, Santiago Jiménez y Lozano viajaron juntos. Perdieron la conexión porque se retrasó el vuelo. La federación ya no alcanzó a sacar dos boletos en primer fila, en premier. Se fue Santiago en premier y a Chucky lo mandaron en turista. Chucky reclamó. Estaba muy molesto porque le había tocado viajar en turista y desde ahí se llegó a la determinación de que Lozano no iba a venir convocado por las quejas. Describió a detalle a Ceballos al respecto del tema. Chucky Lozano ha jugado un total de 70 partidos con la selección mexicana. Se traduce en 4.815 minutos, además de 18 goles y 12 asistencias en sus estadísticas. Hasta el momento no ha conseguido ningún trofeo vistiendo la camiseta del equipo tricolor, lo que ha resultado en una gran decepción para el jugador y los propios aficionados. Recordar que Chucky Lozano le pondrá fin a su carrera dentro de Europa. Para junio del 2025 dejará las filas del PSV a Indovén para sumarse con la mayor league soccer de Estados Unidos. Ha decidido unirse a la nueva franquicia San Diego por una cantidad de 13.1 millones de dólares, además de que será uno de los jugadores franquicia dentro de la institución. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, los esmeraldas tienen en la mira a Robert Dante Ziboldi para que sea el nuevo director técnico del equipo. Después de la salida de Jorge Bava del conjunto de León, varios nombres se han mencionado para tomar su lugar y uno de ellos es el de Robert Dante Ziboldi. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, el estratega uruguayo ya está en la mira de la directiva de los esmeraldas para ser el sustituto de Bava que salió de la institución por malos resultados. Hoy en día los esmeraldas no tienen técnico y para la próxima fecha podría dirigir un técnico interino en lo que se cierre el trato con Robert Dante Ziboldi u otro estratega quien tendrá la misión de enderezar el Camino del León en el Apertura 2024 y formar un equipo competitivo de cara al Mundial de Clubes. Hasta el momento León se ubica en la decimosexta posición del torneo con cuatro unidades de 18 posibles. Previo al arranque de la Apertura 2024 de la Liga MX, Robert Dante Ziboldi dejó el banquillo de los Tigres luego de acusaciones en contra de uno de sus auxiliares que presuntamente había filtrado información del equipo. Sin embargo, unos días después el uruguayo acusó mediante un comunicado a la directiva del club de inventar e implantar pruebas falsas en contra de su auxiliar técnico. Este primero de septiembre de 2024 el Club León ha hecho oficial la salida de Jorge Bava como director técnico del equipo en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. La decisión llega después de un proceso que según el club se manejó con paciencia, tiempo y seriedad, pero que no logró cumplir con las expectativas establecidas para el equipo. En el comunicado la directiva del Club León expresó su agradecimiento hacia Bava y su cuerpo técnico, destacando su profesionalismo, caballerosidad y educación al frente del equipo, especialmente bajo situaciones de presión. A pesar de estos elogios, el club afirmó que no se pudo avanzar en algunos criterios fundamentales que colocan al equipo por debajo de lo esperado. El Club León concluyó su mensaje deseándole éxito a Jorge Bava en sus futuros proyectos. Fuentes cercanas al club informaron a Unánimo Deportes que Miguel Herrera, experimentado técnico mexicano, estaría tomando ventaja para ser el próximo director técnico del equipo Esmeralda. Sin embargo, este medio no ha podido corroborar de manera independiente esta información. H rationalmente corresponde a una perspectiva. La llegada de Herrera, conocido por su estimulante